Hola niños, soy Kuki. Mira dónde estoy. Me he subido aquí al árbol. Me he puesto aquí, mirad, aquí en medio de las bolas, de los adornos. Venga, con todas las luces y los lazos, todo por aquí. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Es que voy a observar a una familia en Navidad. A ver qué hace. ¿Sabéis lo que me han dicho que hacen las familias en Navidad? Pues lo que hacen es disfrutar de estar juntas y charlan y comen mucho las familias en Navidad y se divierten y los niños juegan. Eso es lo que hacen las familias. Disfrutan de estar juntos. ¡Qué ganas, qué ganas! Pues nada, que lo paséis muy bien, chicos. Felices fiestas a todos y que tengáis unas Navidades preciosas. Nos vemos a la vuelta, ¿eh? Descansad mucho también y pasadlo súper divertido. Me gusta el cazurrín.